Bueno, comenzamos porque la regidora lleva presa. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 56, 57, 59 y 60 del reglamento por funcionamiento interno de las sesiones y comisiones del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, damos inicio a la trigésima primera reunión ordinaria de la Comisión de Edilicia de Seguridad y Prevención Ciudadana del día 9 de junio del 2023, siendo las 12 horas con 14 minutos. Bienvenidos a todos los regidores integrantes y regidoras integrantes de la Comisión de Edilicia de Seguridad y Prevención Ciudadana, asesores y demás asistentes que nos acompañan y los medios de comunicación a través de las diferentes redes sociales. A continuación le solicito al secretario técnico de nombrar lista de asistencia, por favor. Así como lo implica el regidor presente, no voy a transmitirlo para esta distancia. El regidor José Amado Rodríguez Garza. Presente. El presidente de la misión es hermano Chávez Rávez. El regidor Rávez Rávez Ríos. El regidor Alejandro Gómez Fernández. Presente. El regidor Manuel Ángela Martínez. La representación se entrega en un momento. Por favor, que se encuentre la mayoría de los integrantes de la comisión. Por favor, que se encuentre la mayoría de los integrantes de la comisión. Por favor, que se encuentre la mayoría de los integrantes de la comisión. Por favor, que se encuentre la mayoría de los integrantes de la comisión. Por favor, que se encuentre la mayoría de los integrantes de la comisión. Por favor, que se encuentre la mayoría de los integrantes de la comisión. Por favor, que se encuentre la mayoría de los integrantes de la comisión. Por favor, que se encuentre la mayoría de los integrantes de la comisión. Por favor, que se encuentre la mayoría de la comisión. La comisión. Por favor, que se encuentre la mayoría de la comisión. Por favor, que se encuentre la mayoría de los integrantes de la comisión. Por favor, que se encuentre la mayoría de los integrantes de la comisión. Por favor, que se encuentre la mayoría de los integrantes de la comisión. Por favor, que se encuentre la mayoría de los integrantes de la comisión. Un CRIP. Una unidad de criminalística de reacción inmediata. Es una patrulla que vale 840 mil pesos. Es una unidad 2022. Sí, equipamiento, pintura y los códigos. Pues se le va un poquito más el precio. Y otros 24 uniformes únicamente para ese grupo. El GOET. Grupo de operaciones especiales de Tonalá. 35 uniformes, pantalón, camisola, botas, chanchomón y fajos. Con un valor de 139 mil 664 pesos. Grupo motorizado. 15 uniformes, pantalón, camisola, botas, chanchomón, fajos y fornitura. Un valor de 75 mil 168 pesos. La jefatura de movilidad. 20 uniformes, pantalón, camisa, chaleco, botas, chanchomón y fajos. 92 mil 568 pesos. Fue una inversión en su totalidad de 1 millón 972 mil 195 pesos con 96 centavos. Y pues esa fue la entrega que hicimos este pasado, que fue el 29 de mayo. Muy bien. Y se los hago saber en la comisión. ¿Algún comentario? ¿Algún comentario a qué horas al respecto? Todos los días. Continúe, secretario, con el orden del día, por favor. Pasamos al punto número 6, que es asunto 7. ¿Alguien tiene algún asunto vario y quiera tenerlos o hablamos? No. Continúe, secretario, con el orden del día. Pasamos al punto número 7, que es clausura de la reunión y establecimiento de la fecha de la próxima sesión. Gracias. Bien, gracias. Siendo las 12 horas con 22 minutos del día 9 de junio del 2023, está proclasurada la vigésima primera reunión ordinaria. Queda abierta la celebración de la próxima sesión y que en su momento se les hará llegar la convocatoria. Gracias. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias, presidente. Gracias. Muchas gracias.